En un operativo coordinado, se logró realizar la detención de Daniel N. en la localidad de Guadalupe, Morelos, en el municipio de Acatzingo, en el estado de Puebla. Por el delito de violación presuntamente cometido por la policía municipal y con el cumplimiento de la orden de aprehensión de Daniel N., se esclarece el caso por el que participaron tres ex policías municipales. Asimismo, Gerardo N. y Marco Fabián N., ex elementos de la policía municipal, están vinculados a proceso por cohecho y encubrimiento respectivamente, y ambos permanecen en prisión preventiva. Exigiremos y seremos vigilantes de que la ley se aplique con todo su rigor a este sujeto, quien deshonró no sólo el valioso uniforme que porta, sino la confianza de todos los ciudadanos. Como ustedes saben, en este caso se ha trabajado con las autoridades municipales para cumplir un mandamiento judicial. Y destaco que la coordinación con las autoridades municipales de Puebla ha sido y va a seguir siendo fundamental para evitar la impunidad en los hechos que ocurran en este municipio. ¡Gracias!